Ir a Espacio Reciclado, a tomar un mate con las chicas, a ver qué pasa con el Teatro Independiente, a juntarme con Leo Guzmán, es decir, bueno, todas esas cosas estoy haciendo con mucho amor y mucho cariño, pero también ir al interior. Estamos trabajando fuerte con la Feria Franca, con Marta Ferreira, la Secretaría de... la Ministra de Agricultura Familiar, con el IFAI, porque la música va a estar en los mercados. Sí, Rulo Grabovieski le ha donado, le ha permitido a las Ferias Francas y a los mercados usar su tema de la Chacra, con quien vamos a hacer el jingle principal para difundir, para que la gente consuma mucho más los sábados en Puerto Rico, en Oberá, en Posadas, en todas las ferias de la provincia, los productos de la Chacra. Así que él va a ser nuestra imagen de difundir esas cosas. Y así, hay mucho por hacer y también, bueno, saber que además de las regiones culturales, la línea de fomento, esto es importante. La semana que viene se va a poner en funciones a la nueva conducción del IAVIM. Esto es una primicia, lo digo con... Sé que hay mucha gente expectante con esto y las instrucciones del Gobernador es que el IAVIM no se detenga en absoluto. El Ministro de Hacienda ayer me comunicó que está todo previsto para que el IAVIM continúe, para que no se frene ningún proyecto de que todo lo que se tenga que pagar a los beneficiarios se pague. La continuidad está garantizada y la semana que viene vamos a comunicar el nombre de la persona que va a suceder a Axel Monzú en el IAVIM. Y en los próximos días también vamos a poner en funcionamiento el Instituto de Teatro Independiente, que eso es algo que tal vez pensaban que iba a llevar más tiempo. Yo quisiera que ya, lo más pronto posible, se ponga en acción, porque hay que conformar el Consejo. Está como en un intermedio muy triste a un proyecto tan hermoso que es la creación de un Instituto de Teatro Independiente. Y una vez puestos en funciones el Instituto de Teatro Independiente vamos por el de la danza. Este año tiene que funcionar IAVIM, Teatro Independiente y Danza. Es decir, los tres institutos autárquicos de tres ramas del arte de la provincia tienen que estar funcionando este año. Me lo dijo el gobernador y lo estamos logrando despacito, pero sin pausa. Es decir, esto no se lo había comentado a nadie, pero ya hay humo blanco. Digamos, como dicen en la jerga. Tengo dos preguntas más. Una vinculada al Festival del Litoral. Es un poco nuestro festival emblema, digamos, que nos hace conocidos en el resto del país, en el mundo. ¿Va a haber una atención especial allí? Mirá, yo soy respetuoso de las autoridades de la municipalidad, porque el Festival del Litoral lo organiza el municipio de Posadas. Está hoy a cargo de Benito del Puerto, un gran gestor cultural. Para mí es un orgullo. Siempre le digo, tendría que haber sido al revés esto. Le digo, Benito, porque yo lo respeto mucho. Y porque cuando yo llegué a Posadas, él ya tenía, hacía años, sus proyectos. A través de sus acciones, con el teatro, con todo lo que ha hecho en la historia. Y su última gestión en el Vicente Cidades fue impecable. De hecho, en el Vicente Cidades va a quedar una persona de su confianza para que continúe la excelente gestión del Vicente Cidades en manos de un compañero de Benito. Es decir, aquí hemos realmente tenido atención especial en que las cosas buenas continúen y lo que haya que corregir, lo corregiremos. En relación al Festival del Litoral, por supuesto, la misma atención que también va a recibir el Festival de Colonia Aurora, porque tiene la misma importancia para mí y para el gobernador. Sin dudas es el gran Festival de Misiones. No hay dudas. Pero también está la fiesta del inmigrante. El gran valor que queremos darle a todas las colectividades, a cada una de las casas, y también a la expresión artística, cultural, profunda y enorme de nuestras comunidades guaranías, de las cuales conocemos muy poco. Es decir, tenemos mucho por conocer del mundo de la cosmogonía guaraní para poder entender y respetar más aún todo aquello que ni siquiera tenemos idea de cómo son las cosas. Y lo digo con una humildad profunda. Es decir, no tengo problema de decirlo. Creo que la sociedad misionera, conformada por descendientes de inmigrantes, yo soy uno de ellos, mi abuelo era alemán, mi abuela rusa, mi otra abuela brasilera y mi abuelo paraguayo. Entonces, todo eso dentro de una sola persona. Y en cada familia y en cada pueblo. Imaginate la diversidad cultural que tenemos. Yo tengo la suerte de contar con una cercanía muy grande con la gestión de Tristán Bauer, Lucrecia Cardoso, mi gente querida del Ministerio de Cultura de la Nación. Yo estuve en la asunción de Tristán en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Así que fui invitado de manera especial y estuve en primera fila entre el Negro de Olina y Lito de Itales. O sea, privilegiado. Lo digo como ostentando, no algo personal, sino algo para la provincia. Esta gente se viene el martes a la asunción. No viene Tristán Bauer, pero viene Ariela Peretti, su secretaria privada. Y viene Germán Calvi, de Medios de la Nación. Y viene Diego Boris. Y viene Miguel Ángel Estrella. Tremendo pianista de la humanidad. El pianista de la paz. El embajador argentino en la Unesco. Lo conocí en París en el año 2009, cuando me llevó a tocar al salón mayor de la embajada, de la Unesco. Y en donde pude cantar canciones con mis compañeros. Y todos los embajadores del mundo, de los países de todo el mundo, estaban presentes. Yo tuve la oportunidad de cantar una canción. Y por supuesto que hablé de misiones, que hablé del agua, del cuidado de este recurso tan importante para la vida. Cuando hay muchos países del mundo que no tienen agua para beber, nosotros tenemos agua dulce en abundancia. Entonces, toda esa riqueza que también es cultural, bueno, creo que hay mucho por hacer. Además del Festival del Litoral, creemos que también tenemos que ir conformando espacios para que otras ramas del arte y de la música en general también tengan su espacio. El rock misionero, ya me reuní con gente del heavy metal, del reggae, de distintas expresiones, también van a tener su espacio. Porque lo que nos importa aquí es lo que decía un compañero. Bueno, lo importante es el trabajador de la cultura misionero. No importa lo que cante, el estilo de danza que desarrolle o que exprese en su acción. El artista plástico, con quien ya me estuve reuniendo con la gente de Letras. El 22 de enero es el gran evento en la Casa de Horacio Quiroga. Casa de Horacio Quiroga que vamos a transformar en el epicentro de la literatura misionera y del Mercosur y de Sudamérica si es posible. Es decir, ese va a ser el polo de producción más importante. Y hoy es un lugar que está, lamento decirlo, casi abandonado. Es decir, nos preocupa muchísimo la situación. Pero lo vamos a revertir porque todo el mundo está ayudando, no a José Lo, sino a la gestión cultural nueva de la provincia. El primer apoyo fundamental es que tenemos leyes que realmente, si nos ponemos a estudiar las leyes que ya hay en la provincia y muchísimas, tenemos muchas herramientas legislativas para hacerlo. Lo cual hay que ponerse a laburar con eso. Después, un gobernador que apoya y que la primera demostración de apoyo es dándole un rango de ministerio. ¿Qué más le podemos pedir a Oscar Herrera? Sinceramente, acá hay que solamente comenzar a caminar, ¿no? Demostrar para qué estamos acá. Es decir, lo que le decía a otros periodistas y amigos, realmente a esta gestión le interesa la gloria de hacer las cosas bien. Y que todo el mundo diga cuando nos vayamos, che, la verdad que estos chicos hicieron lo correcto. Eso es lo que sueño y por eso estamos trabajando. Un poco ya lo estás respondiendo la última, ¿no? Que cuando te toca irte, dentro de cuatro años, dentro de ocho, cuando ocurra, mínimamente querés irte satisfecho porque hiciste qué. Mirá, si me toca irme mañana, porque puede ser así. Es decir, acá nadie está abulonado a nada. Nosotros somos gente que... Es decir, a mí la motivación de estar acá no es por el poder del cargo, no es por el dinero que genere el cargo y el presupuesto y el fondo permanente y todas esas cosas. Los que me conocen saben muy bien que estoy hablando en serio, sino por la posibilidad de hacer. Para mí el poder es poder hacer. Si no haces algo con el poder que te llega, realmente el poder se marchita. Hay textos de todas las creencias religiosas de la humanidad hablan de lo mismo. Todos tienen algún párrafo con respecto al éxito y al poder que si no se usa de la manera correcta, si no se utiliza desde la luz, desde la bondad, desde la solidaridad, desde la claridad del pensamiento, realmente no sirve para nada. Entonces, si yo me voy hoy, hoy a la tarde, ya está creado el Ministerio de Cultura. Esa fue mi gestión. Ahora, me quedan tres años y diez meses para empezar a hacer funcionar ese ministerio que ya está creado. Es decir, ese sello que dice abajo de mi nombre, ese cargo, mañana va a tener otro nombre ahí, pero no importa. No es la persona, sino la creación institucional. Y el agradecimiento, de nuevo, es a Oscar, porque él defendió con su palabra y su... Él cumplió su palabra. Y podría haber puesto cualquier excusa válida. No tenemos presupuesto. En una época difícil del país, Tristán Bauer, Teresa Parodi, gente del palo, de la historia, ha dicho, cuando todo el mundo está achicando, el gobernador de Misiones está abriendo un ministerio. Igual que el presidente con el Ministerio de la Nación. Así que, bueno, estamos muy bien encaminados. Y yo, la verdad, la única manera que tengo de agradecer todo esto, porque si solamente se queda esto en palabras, es como una cuestión... Podría ser tomado hasta casi como un gesto de obsecuencia. Pero creo que no es así, porque vamos a demostrar con trabajo, como lo venimos haciendo, que estamos muy agradecidos. Y le pido a todos los trabajadores de la cultura de la provincia que sientan que acá tienen un compañero, un par que le ha tocado ocupar este espacio y que está disponible.